Estas imágenes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, hoy inundan las redes sociales y al parecer son una realidad en el mundo. Muchas teorías rondan alrededor de los extraterrestres. Durante millones de años la humanidad ha luchado con la veracidad de seres extraños y de otros planetas en el mundo. Pero hace pocos días el mundo cambió su perspectiva. Recientemente un hombre llamado David Rush, oficial de combate condecorado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex colaborador de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, decidió afirmar públicamente que el Pentágono sí tiene conocimiento sobre la existencia de ovnis. Pero no es solo esto. Al parecer, los mitos e historias sobre la vida de otros mundos llegó a su fin, pues esta teoría es apoyada por un reconocido profesor de la Universidad de Stanford, quien aseguró que está 100% seguro de que los extraterrestres se encuentran en la Tierra desde hace mucho tiempo. Su nombre es Gary Nolan, un reconocido científico y profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad de Stanford en los Estados Unidos, quien ha generado una gran controversia por las afirmaciones realizadas con los extraterrestres. Pues sus palabras textuales en una entrevista al New York Post fueron las siguientes. Creo que podemos ir un paso más allá. No solo nos han visitado, sino que estuvieron aquí durante mucho tiempo y siguen aquí. Pero ¿por qué este científico advierte de la presencia de otra vida no humana en la Tierra? Asegura que la Ley de Autorización de Defensa Nacional firmada el año pasado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y en la cual, según dijo, hay 30 páginas en las que se habla de definición de objetos voladores no identificados OVNIs. Pero esto no se queda solo ahí. Hay varios científicos del planeta Tierra que aseguran que una nave alienígena estaría vigilando la Tierra hace varios milenios. En los últimos 17 meses se ha registrado la mayor aparición de OVNIs, pues según datos estatales, duplica lo visto en los últimos 17 años. El Departamento de Defensa de Estados Unidos concluye en un informe que el número de estos objetos voladores ha crecido notablemente y que algunos presentan características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales. En los últimos días fue captada en cámara una visita inusual en el patio de una casa. Los hechos ocurrieron en Las Vegas, Estados Unidos, y aunque el video no tiene veracidad en las imágenes, se muestra un alien con aspecto humanoide ocultándose detrás de los arbustos. Dentro del video se escucha una voz narrando en inglés que reporta a la policía del país americano que un hombre de más de dos metros de aspecto no humano se encuentra en su casa. Aunque las imágenes no son verídicas, le dan la vuelta al mundo. Muchos afirman que no son reales, pero otros aseguran que no estamos solos en el planeta Tierra. De momento, estos fenómenos no han causado ningún daño personal ni han provocado alguna colisión con aeronaves. Pero a todo esto se suman las afirmaciones de Grash, donde asegura que el gobierno de los Estados Unidos y sus contratistas de defensa han estado recuperando fragmentos de naves no humanas y, en algunos casos, naves enteras durante décadas, y que el gobierno de Estados Unidos mantiene oculta esta teoría.